En agosto, solo 36 homicidios dolosos hubo por octavo mes consecutivo a Yucatán se ubicó como la entidad más segura del país, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP. La entidad presenta la tasa más baja de incidencia delictiva a nivel nacional. De acuerdo con los datos, dados a conocer por la dependencia federal, correspondiente al octavo mes del año, es decir, agosto, en Yucatán se han registrado 36 homicidios dolosos, cero secuestros, cero extorsiones y cero homicidios ligados a la delincuencia organizada. Hasta el mes de agosto en la entidad se habían abierto 8355 carpetas de investigación por presuntos hechos delictivos. El mes de agosto es el periodo donde se interpuso la mayor cantidad de denuncias por presuntos hechos delictivos con un total de 1.210. De estas los delitos patrimoniales acumularon casi el 50% con un total de 555, superando las 1.136 denuncias que se interpusieron en el mes de marzo. Lo que llama la atención es que en el mes de agosto se registraron dos feminicidios alcanzando el número de eventos similares ocurridos en los siete meses anteriores. Yucatán cuenta con la tasa más baja de delitos de alto impacto del país. Se indicó que en homicidios dolosos acumula una tasa de 1.64 por cada 100.000 habitantes. El estado con la mayor tasa es Colima con 51.84, en tanto que Campeche tiene una tasa de 4.74, y Quintana Roo con el 28.20 crímenes por cada 100.000 habitantes. En cuanto a feminicidios, Yucatán tiene una tasa de 36 por cada 100.000 habitantes, secuestro con cero, extorsión con 14, robo a transeúntes con 2.34, robo a vehículo 10.25, y en cuanto a robo a casa habitación la cifra se eleva a 37.55. El estudio completo se puede consultar a través de la página www.gob.mx.cesnz.acciones y programas barra incidencia delictiva del fuero común nueva metodología. Los resultados correspondientes al mes de septiembre se publicarán la tercera semana de octubre, los mismos se obtienen con la información de los ministerios públicos de las fiscalías. David Chanca